Una vez más mi gente de Tbilas nos encontramos con el presidente de los premios ASEL, señor Fernando Campos. Señor Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra esta noche? Estoy muy bien, me siento muy bien, una noche de mucho frío, pero hay mucho calor humano aquí porque esto se le está haciendo un tributo a Lupita Ferrer, una amiga de muchos años, a quien conocí en Florida, hace yo, bueno, más de 20 años, mucho más de 20 años y ha tenido una carrera ilustre y la llaman las reinas de telenovelas, por algo la llaman ASEL. Así es, señor Fernando. ¿Cómo usted ve el proyecto o la película que fue realizada en el Ecuador de Medando Ángel Silva? Bueno, déjame decirte que a mí me impresionó favorablemente cuando la vi en la exhibición que hubo aquí en Downtown, en la barriada de Downtown de Manhattan, hace como tres o cuatro meses, me parece que fue que la vi, y me gustó mucho, yo creo que es una buena realización y Dios quiera que sigan produciéndose ese tipo de películas porque eso eleva, no solamente el medio nuestro, sino lo que se está realizando en los distintos países en cuanto a la cinematografía. Hay un movimiento cinematográfico en la República Dominicana, en los distintos países, se está produciendo como nunca. Antes era México y Argentina, y paras de contar. Hoy en día los distintos países pues están produciendo cine y cine de calidad. Es importante que muchos de los actores no son solamente de Ecuador, porque esta película realmente es ecuatoriana, una historia real de este poeta ecuatoriano, pero usted se ha dado cuenta que en esta película han trabajado especialmente Lupita Ferrer y mucha gente de diferentes países. Oh, sí, yo creo que tiene un elenco muy diverso. Y en julio yo vi cuando la obra la presentaron en el teatro, en el teatro de Alicia Kaplan, se presentó. Y es decir que he seguido los pasos de la película y lo interesante es la realización que se ha hecho, porque yo creo que es una película que se pueden sentirse orgullosos los ecuatorianos de lo que se ha hecho. Así es. Señor Fernando Campos, ¿nos puede contar qué es lo que viene para los premios ACES para este año? Bueno, tenemos dos actividades grandes. La primera es la premiación del teatro en esta ciudad de Nueva York, que es la razón de ser de la ACES. La ACES se fundó para estimular el movimiento teatral en esta ciudad de Nueva York. Desde luego se nos abrieron las puertas para que se proyectara internacionalmente. Y entonces pues vamos a tener dos actividades en vez de una. Primeramente vamos a tener la entrega de premios, que va a ser en el Mexican Festival Restaurant, que queda en la 102 y Broadway. Y luego, el día después del trabajo, el día de Labor Day, el día después, ese martes, vamos a tener una actividad muy grande, que es una gala musical, que se va a celebrar en el teatro donde hemos estado los últimos años, el Kaufman Center, que queda en la calle 67 y Broadway. Es decir que estamos muy entusiasmados con esas dos actividades, porque era mucho hacerlo todo en una noche, y lo hemos dividido para que no se expanda más de la cuenta, y para que se le dé la importancia al teatro que merece, porque esa es la razón de ser de la HACE, como te dije anteriormente. ¿Cuántos años los premios HACE está reconociendo al talento hispano? 48 años sin interrupción. Es increíble. Tú no habías nacido. No, no, seguramente no, no. Nosotros comenzamos en 1967, y sin ninguna interrupción hemos mantenido esa actividad anual, que ya es una tradición en el medio hispano de esta ciudad de Nueva York. Y siempre apoyando los premios HACE, siempre apoyando al talento latino, hispano, y no solamente a la gente de teatro de acá, ni los artistas de aquí, sino internacionalmente. Internacionalmente. A nosotros se nos han abierto las puertas desde el principio. La primera entrega de premios nosotros la hicimos en el Madison Square Garden. Fue una cosa muy linda. Y después hemos estado en el World of Astoria, en distintos sitios. Y vaya, es una labor de la cual nos sentimos muy orgullosos. Pero la hemos trabajado. Así es. ¿Qué nos puede decir de la gente joven, de los nuevos artistas, de los nuevos actores que están luchando por estar en este medio del mundo de la actuación, de la farándula? Pues déjame decirte que aquí tenemos un medio artístico muy nutrido, y no solamente nutrido, de mucha gente de talento, de todas las nacionalidades. Porque ecuatorianos los hay muy buenos, puertorriqueños, ni hablar. Dominicanos tenemos excelentes actrices y actores. Es decir que cada país está aportando algo al movimiento teatral en esta ciudad de Nueva York, de lo cual también nos sentimos orgullosos nosotros como espectadores. Claro, porque en realidad los latinos hemos estado dando prácticamente duro, como se dice la palabra así, con esas ganas, con esas ganas de triunfar, no solamente en otros países, sino fuera de otros países. Yo creo que la mayor parte de artistas nunca triunfa en su país. Siempre tiene que salir a otro país. Nadie profeta en su tierra, dicen. Pero hay sus excepciones. Claro, claro, claro. Señor Campos, ¿me puede regalar un saludo y a la gente de Last TV? Para que siempre este canal... Pues cómo no. Y yo te felicito por la labor que estás realizando. Esto es muy importante también. Porque ustedes son comunicadores que dan a conocer lo que está pasando en el medio artístico de esta gran ciudad de Nueva York. Así que, felicitaciones a ti, porque eres parte de ese movimiento. Muchas gracias, señor Campos. Hemos recibido una entrevista muy excelente del presidente de los premios DAS, el señor Fernando Campos. Gracias. Y te agradezco mucho esa entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.